bendiciones bendiciones yo quiero romper una estructura en el nombre poderoso de jesús y es algo que quizás ha escuchado muchas veces que te han dicho es cuando dios da una palabra tú no te mueres sin ver el cumplimiento de esa palabra estoy totalmente de acuerdo con esto pero hay un pero sí y cuál es el pero cuando dios te da una palabra tú no te mueres sin ver el cumplimiento de dicha palabra siempre y cuando tú camines en obediencia como así pero la palabra de dios se cumple por encima de todos sí pero solamente usted y yo podemos abordar un propósito de dios como cuando desobedecemos y eso te lo puedo mostrar por la palabra si vemos la tribu de él fue llamada por dios para que siempre sus hijos fueran reyes hacedores y fueran aquellos que tuvieran el mando en la casa del señor pero a causa del pecado de los hijos de él y a causa de la corrupción que tuvieron los hijos de él y que no respetaron nunca el templo y que no respetaron nunca lo que dios había dicho el mandato de dios a causa de esto el mismo dios que le había dicho que ellos serían los que iban a reinar todo el tiempo fue el mismo dios en un momento le dijo que sus familiares no iban a llegar a viejo y que israel iba a ser prosperado pero sin embargo la tribu de él no iba a ser prosperada a causa de que ellos se fueron en contra de dios desobedecieron la palabra de dios incluso el mismo dios dice cuando ustedes pecan en contra del hombre algo se puede hacer pero cuando su pecado es contra mí que se puede hacer cuando usted y yo somos llamados para estar en el altar para estar ministrando en el altar y aún así seguimos haciendo cosas que no son del agrado de dios y aún así queremos adorar con una mano a dios y con la otra hacer cosas que no debemos hacer sabe que sucede dios a causa de la desobediencia quita su misericordia quita su gracia de nosotros a causa de que queremos o queremos entender que estamos engañando a dios tú que estás llamado a estar en un altar déjame decirte que es tiempo de que tú le digas al señor que te sale que es tiempo de que tú te comprometas con dios para que cada cosa que tú estás haciendo que no estás alineada con dios esto sea sanado en el nombre de jesús porque las promesas de dios se cumplen siempre y cuando usted y yo estemos en obediencia la promesa de dios se cumple siempre y cuando usted y yo no creemos no creamos perdón que estamos burlando a dios no creamos que podemos estar sirviéndole a dios y haciendo cosas que van en contra de dios y si nos damos cuenta no fue el que pecó fueron los hijos de él pero por cuanto él no tuvo la autoridad para sacarlo o para determinar que esto cambiara sabe lo que pasó a causa de eso también dios le dijo la palabra le dijo es que tú honra más a tus hijos que honrarme a mí tú no hiciste nada para afinar a aquellos que estaban haciendo sin embargo tú a ellos como quiera lo dejaste que corrompiera mi altar como quiera lo dejaste que hiciera lo que ellos quisieran en mi altar así que este es el tiempo de que usted se detenga este es el tiempo de que usted entienda que la palabra de dios se cumple siempre y cuando usted y yo no manejemos en obediencia siempre y cuando usted y yo no estemos corrompiendo lo que dios quiere hacer siempre y cuando usted y yo andemos en santidad delante de dios y este no es un vídeo para juzgarte este es un vídeo para que tú te confrontes en el nombre de jesús para que tú vayas a la palabra para que tú vayas delante del señor y entienda lo que estás haciendo mal y esto comienza a ser arreglado y puedas hacerlo bien para el señor de igual manera si nos vamos a génesis nos daremos cuenta que adán y eva fueron llamados a ser inmortales fueron llamados a reinar siempre en la tierra pero a causa de su desobediencia esto dejaron de reinar a causa de su desobediencia aún usted y yo hoy estamos pagando que te quiero decir que tu desobediencia no tan solo te daña a ti sino que puede dañar una generación completa vemos que los que desobedecieron fueron los hijos de li y a causa de eso dios dijo es que ustedes tu generación más nunca va a ser viejo tu generación más nunca va a tener los privilegios que tenía a causa de la corrupción a causa de lo que hiciste a causa de lo mal que te portaste delante de mi presencia es lo mismo que pasó en el huerto del edén aún usted y yo estamos pagando la consecuencia de una desobediencia así que yo te quiero sacar esa mentalidad en el nombre de jesús y que tú entiendas a partir de hoy que la palabra de dios tiene el cumplimiento en tu vida tiene cumplimiento en mi vida pero cuando usted y yo obedecemos los estatutos y los mandatos de dios cuando usted y yo obedecemos y nos alineamos con la palabra de dios así que ya tú sabes yo te bendigo en el nombre de jesús reflexiona y recuerda dios no puede ser burlado dios no puede ser engañado los ojos de dios están en todas partes porque eres onisciente eso ni presente o sea que todo lo escucha el todo lo ve y donde quiera que usted y yo vamos los ojos de dios están puestos sobre nosotros así que es tiempo de que comencemos a alinearlo con la palabra de dios de que comencemos a purificarnos para el señor de que comencemos a quitar y a dejar de hacer aquello que a dios no le agrada bendiciones